Bienvenidos a una nueva edición de Info 3, aquí en Canal 3 Artigas Televisión, con toda la información para vos y para todos. Bien, amigos de Canal 3 Artigas Televisión, estamos dando, por supuesto, el comienzo con el desarrollo ya de la información en la pantalla Artigas Televisión, en simultáneo por Canal 10, también aquí en los dos cables, en el aire para Artigas y Coraí. También nuestros contenidos quedan en nuestro Facebook, en el Insta y en el YouTube, para que usted pueda compartirlos cuando lo requiera. De esta manera vamos metiéndonos ya de lleno en el desarrollo de la información. En una reciente entrevista, Guillermo Gastiasoro, Edil, del Frente Amplio, explicó su preocupación por la posible partida del fiscal encargado de uno de los casos de corrupción más significativos del departamento de Artigas. Gastiasoro enfatizó que lo realmente preocupante es la posibilidad de que la investigación no continúe, lo que podría afectar la lucha contra la corrupción en la región. Preocupa, sí, pero principalmente preocupa porque a la fiscal que nosotros le presentamos, que después termina derivando en el subrogante de Federico, que es la fiscal Mazzaferro, que es la que debería continuar con esto, a nosotros nos preocupa que no hemos tenido ningún movimiento más de lo que ya estaba previsto, ¿no? ¿Qué va a pasar con los funcionarios involucrados? No sólo con la funcionaria que fue condenada, junto con los gobernantes, sino con todos estos otros que también están dentro de las denuncias, que también fueron comprobados por lo que fue el Tribunal de Cuentas, y teniendo en cuenta que nosotros seguimos investigando y cada vez aportando más información, ahora hay otra auditoría en curso, entonces nos preocupa enormemente, digo, que la fiscalía sabemos que tienen otros casos, pero casos tan trascendentes como este de corrupción, de que la ciudadanía quiere seguir desclareciendo más, que ha causado una conmoción pública nacional, no sobre la corrupción en la política, nos preocupa que la fiscalía no siga tomando cartas en el asunto, ¿no? Hasta que no venga otro fiscal, este tema de las horas extras en Artigas va a quedar en suspenso, pero no archivado. Por supuesto, no debería quedar ni en suspenso, porque falta de los involucrados, este, falta resolver algunos casos, este, sobre todo de aquellos que aportaron información, que terminaron, por ejemplo, condenando a la exdiputada. Falta hincarle mucho el diente todavía, como se dice acá, sobre estas cosas, y nos preocupa que la fiscalía no siga por lo menos el buen trabajo y el buen desempeño que ha hecho el fiscal Federico Rodríguez, ¿no? Lo que nosotros pretendemos ahora es que, bueno, darle un tiempo prudencial a la fiscalía, pero si esto vemos que continúa muy quieto, ya le hemos propuesto a la bancada nuestra y a la fuerza política, que bueno, que el próximo paso será ir directamente a la Fiscalía General de la Nación, y bueno, quién va a tener que resolver sobre la desidia de los fiscales de Artigas, ¿no? Muy bien, seguimos en el ámbito político, cambiamos de contienda, nos vamos a la contienda colorada, porque durante su visita a Artigas, Pedro Bordaberri abordó diversos temas en una conferencia de prensa. Al ser preguntado sobre su conocimiento de la situación en el departamento, el legislador aseguró estar al tanto y recordó su participación en la Comisión Investigativa de ANCAP y Pluna. Bordaberri concluyó con la esperanza de que esos incidentes no se repitan, enfatizando la importancia de trabajar junto a Daniel Argaña-Lás para avanzar en sus nuevas propuestas. Mirá, yo creo que nosotros los legisladores, yo lo fui igual que él, y recordarás que participé en la Comisión de Investigadora ANCAP, en la de Pluna, interpelé al Ministro del Interior varias veces, al de Educación, al de Relaciones Exteriores, o sea que sobre ese tipo de trabajo es parte del trabajo del legislador y del legislador departamental, es cumplir con tu función. Si vos ves que algo está mal, tenés que decirlo y tratar de que se cambie. Pero no nos podemos quedar en eso. Eso ya fue. Y eso hay que seguir haciéndolo, pero ya fue. Lo que hay que hacer ahora es hablar del mañana, de lo que vamos a hacer desde el gobierno, de lo que vamos a hacer con Daniel, diputado. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Una ley de frontera. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Mejor servicio de salud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mejorar la seguridad. Eso ya fue. Tenía razón. Y tampoco es una cuestión de camisetear. Ya fue. Ojalá nunca hubiera sucedido, pero sucedió. sucedió y se hizo lo correcto. Ahora hay que mirar hacia adelante. Pedro, mirando hacia adelante, no es el futuro. El 27 de octubre no solamente las elecciones nacionales, sino van a estar votando dos plebiscitos. Sí. ¿Qué postura tenés a hacer? Mirá, el de allanamientos nocturnos, yo no sé, acá vi uno con la camiseta nacional por ahí, no lo tomes mal. Pero es la papeleta negra, perdón, sí, negra y amarilla. Así que le voy a pedir que ese día se ponga la urina negra, ponga la papeleta adentro, el plebiscito de allanamiento. Tenemos problemas de seguridad. Permitir que la policía con autorización del juez haga allanamientos de noche donde está ocurriendo delito, parecería ser, con autorización del juez, ni que hablar, y esa garantía, parecía ser necesario. Hoy en el mundo, tres países nomás no lo permiten, tres, uno somos nosotros. O sea que parecería ser que no hay ninguna duda. Además de eso, la norma es de 1830, era el artículo 130 y algo, y ahora es el 11 o el 12. Y me parece que además el argumento que dan desde el Frente Amplio, el candidato del Frente Amplio para no votarlo, te lleva a votarlo. Porque lo que dicen ellos es, no, lo que pasa es que es peligroso mandar de noche a la policía a esos lugares. Y si vos no podés mandar de noche a la policía donde están cometiendo delitos, ¿a quién vas a mandar? Si no puede la policía, ¿qué deja para nosotros? Seguimos en la contienda colorada, porque al ser consultado sobre posibles soluciones para los asentamientos irregulares, Pedro Bordaberri destacó la labor de Tabaré Heckenbruch, actual subsecretario de Vivienda, quien se encuentra trabajando en 10 medidas claves en este ámbito. Bordaberri subrayó la importancia de mantener el Ministerio de Vivienda abierto, por supuesto, que no deben apresurarse en las decisiones antes de evaluar las propuestas en curso. Entonces, me parece que eso está claro. Y el otro, la seguridad social, que es este... Yo lo que digo en este caso, ¿no? Estamos copiando... Siempre hay algunos que quieren copiar todo lo que hace mal a Argentina. En la pandemia del COVID querían la cuarentena total, erraron. En la crisis del 2002 querían el default, erraron. Y ahora quieren hacer lo mismo que hizo Cristina Kirchner en la Argentina con los jubilados y las jubilaciones que cerró las AFJPs. Y quieren hacer lo mismo con las AFAP y ellos quedarse con el dinero y manejar el dinero que fueron aportando los uruguayos. Y entonces, no es el camino ese. Y por eso, mirá lo que te digo, yo que soy Hitcha Wander, esa es blanca y negra. Esa no la pongan en el... Partidas tiene un gran inconveniente que son los asentamientos irregulares, uno de los peores en el país. ¿Cómo abordaría el tema futuro? Mirá, no me quiero adelantar porque tenemos a Tabaré Hakenbruck, que dice el actual subsecretario de Vivienda, preparando las 10 medidas de la 10 en materia de vivienda. Y eso es fundamental. Y lo que sí somos muy claros, porque andan algunas propuestas por ahí, que no queremos un Ministerio de Vivienda. Perdón. Que queremos el Ministerio de Vivienda, lo que no queremos es que se suprima el Ministerio de Vivienda. No queremos que se suprima el Ministerio de Vivienda. Hay una propuesta de sacarle a la vivienda el rango ministerial. Y a mí me parece que, hasta por un motivo constitucional, que la vivienda y su desarrollo, y el derecho a la vivienda está en la Constitución, debe tener rango ministerial. Así que, en ese sentido, nos parece que es vital. Y después de eso, el tema de los asentamientos es un tema de vivienda, pero también es un tema social. Porque no alcanza solamente con decir va a haber vivienda, sino que lo que tiene que haber es toda una cantidad de servicios, infraestructura, etcétera. Nuestro programa del año 2014 tenía algo que se hizo muy poquito, uno solo se hizo, que son centros de servicios del Estado en esos barrios. Y es un centro donde, además del liceo de la escuela, está la comisaría, está para sacar la cédula, está todos los servicios. Se lleva el Estado a esos lugares y no se espera que esos lugares vengan al Estado. Ojeda compartió en su licitativa que le gustaría que el Mides estuviera abordando este trajero. ¿Qué qué, perdón? Que el Mides estuviera abordando el tema de los asentamientos irregulares. Compartió Andrés Ojeda en su licitativa. No, yo creo que obviamente es una de sus funciones y desde la lista 10-10 con Daniel lo vamos a hacer. Es una de las funciones del Mides. Decir que el Mides no trabajó en los asentamientos, yo no me animo a decirlo, pero quizás tiene alguna visión, alguna información que yo no conozco. Pero me parece que hay mucho para hacer. Lo que creo que dice Andrés, me parece a mí, no es que el Mides no está en los asentamientos. Lo que creo que dice es que la vivienda debiera estar en el Mides. Y está bien, yo creo que es un tema social la vivienda, pero yo no le sacaría al tema de la vivienda el rango ministerial. Porque es como llevarlo a supeditarlo a otro tema. Y eso me parece que no es el camino. Pero son visiones, nosotros con el programa del Partido Colorado tenemos un 95% de... 96% de coincidencia. Pero bueno, Tabaré Hakenbrook que trabaja con nosotros y hoy es subsecretario y vaya si es experto en el tema de vivienda, nos ha dicho que lo mejor es seguir dándole ese rango. Y si me permite, me gustaría hacer una aclaración, porque para que sea claro, nosotros acá en Artigas solamente vamos al Senado con la lista 10-10. Para que no haya confusión. 10-10 es la lista que lleva a Daniel, a diputados, que nos lleva a nosotros al Senado y lleva a Ojeda a la Presidencia de la República. Muy bien, damas y caballeros, vamos a hacer una pausa comercial, volvemos enseguida con más información aquí en Info 3 Central.